Y justamente el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, estuvo presente el día de ayer en la presentación del libro de Majin Correa. Ahí se refirió a algunos temas y algunas propuestas que se le han hecho a la actual diputada. Estamos trabajando con varios partidos y yo creo que prontamente vamos a estar anunciando algunas alianzas políticas con otros partidos. Y nosotros vamos a ganar, ténganlo por seguro. Y vamos a cambiar este país y vamos a hacer después, contrario a lo que muchos puedan pensar, un gobierno de unidad nacional. Porque aquí lo que hay que hacer es unir a todos los panameños. Aquí estamos totalmente desunidos, peleados los unos a los otros y verdaderamente así no vamos para ningún lado como país. Yo no tengo ninguna investigación ni en los Estados Unidos ni en España. Lo que pasa aquí son echaduras de cuentos de parte de personas que quieren malograr y la reputación ajena. Yo creo que esto hay que darle tiempo al tiempo para que las cosas se vayan desarrollando. Pero sencillamente no tengo nada que temer, nada que temer y no tengo ninguna investigación andando. Ni en Italia, ni en España, ni en Estados Unidos. ¿Cuál es la designación que le hace a Estados Unidos? Cada uno tiene la opción y la oportunidad de designar a quien quiera como quiera. Pero también he tenido que vienen más personas.